El culichi Romario Gil continuó en plan grande con los Pericos de Puebla, pues logró su segundo triunfo del presente torneo en la Liga Mexicana al conseguir recientemente los honores ante los Piratas de Campeche, a quienes dominó a lo largo de cinco entradas en que apenas les permitió un imparable una carrera y les otorgó un pasaporte, abanicando así a cuatro rivales para dejar su efectividad en 2.61. Aldo Montes obtuvo su primera victoria como zarapero con saltillo al doblegar a los generales de Durango. El derecho se encargó de controlar a los pupilos de Matías Carrillo por espacio de cinco innings y un tercio en los que toleró siete hits, cuatro carreras, un pasaporte, recetando a cambio cuatro chocolates. Al que le sigue yendo muy bien es el culiacán en Cerno León, quien se llevó los honores ante los algodoneros de Unión Laguna. El culicho obtuvo de esta manera su segunda victoria de la campaña con zaraperos, logrando dicho mérito en cinco capítulos en que le dieron cinco incogibles, le anotaron una vez, regaló tres bases y ponchó a dos contrarios. Chad Godin sigue apagando fuegos con los Leones de Yucatán al sumar su cuarto rescate. Asimismo, logró su primera victoria del segundo torneo al dominar a los Bravos de León. Otro que ha lucido en el bullpen es Gerardo Sánchez, pero con los tecolotes de los dos laredos, pues en cuatro salidas todas de un rollo solo le han conectado un imparable y ha dado una almohadilla en sus más recientes actuaciones. Anthony Vázquez adjuicó el triunfo con los Reno Aces enfrentando a los Round Rock Express. El zurdo tejano sacó la casta por la sucursal triple A de los Diamondbacks, tirando cuatro entradas en las que le atizaron un par de imparables una anotación, retirando a dos por la vía del ponche. Oliver Pérez continúa magistral, sencillamente imponiendo su experiencia con los indios de Cleveland. En sus últimas tres salidas le dieron únicamente un hit poncho a par de contrarios, manteniendo así su efectividad en 1.50. Con el madero, Joey Meneses disparó seis hits y produjo par de carreras con los Iron Peaks de Lake Valley en triple A de los Phillies, poniendo su porcentaje de bateo en .311 para mantenerse como el tercer mejor toletero en la liga internacional. Ryan McBroom dio nueve imparables, sacó a volar la esférica con su treceavo home run e impulsó tres carreras bateando así para .310 en doble A de los Yankees de Nueva York. Sebastián Elizalde pegó cuatro hits, entre ellos su cuarto cuadrangular del segundo torneo con los sultanes remolcando además cuatro carreras.